después de media hora intentando ajustar la cámara al encuadre que yo quiero que me gusta que me veo beso hola mis beauty ya es domingo ya estoy de vuelta hola todos qué tal estáis espero que lleves una semana fantástica ya toca el momento de relajarnos de vernos las caras de contarnos la vida contando lo que nos gusta así que hoy domingo os traigo un vídeo de mi favorito mío mi favorito mío de quien de mí de ordinaria de la ordinaria así que cógete la libreta vamos a hacer unos apuntes si te interesa y os voy a explicar por qué las razones por los cuales son mis favoritos esto no quiere decir que dentro de tres años sigan siendo los mismos probablemente dentro tres años haya otra cosmética otros productos nuevos y somos chaqueteros nos pasamos a la siguiente acera rápidamente y vamos a voy a intentar explicar de manera sencilla por qué he elegido estos productos porque me funcionan a mí qué es lo que espero de ellos que es muy importante y qué resultados me están dando y antes de comenzar con el vídeo quiero saludar a todos mis suscriptores a todos mis beauty a todos los nuevos también que están llegando recientemente y a todos los que os habéis pasado por instagram a saludarme a mandarme algún mensaje este beso va para todos vosotros si tú tienes instagram y aún no me has encontrado no me has buscado no te ha hecho amigo mío allí en instagram búscame soy al beauty Spain y me parece algo un poco más instantáneo más que el youtube que es algo un poco más producido grabado de cara al futuro y demás el instagram me enteró el momento lo que estáis escribiendo de vuestras opiniones voy colgando cositas que seguramente luego sean mostradas en los vídeos de youtube y voy además subiendo los vídeos antiguos de youtube que están un poco ya en el olvido les doy una nueva vida lanzándolos en el IGTV que es la televisión de instagram así que me parece algo muy interesante y sin duda si eres uno de los beauty apasionados de los auténticos que os encanta todo el contenido de este de este canal no te pierdas el contenido que voy colgando por instagram así que sin más voy a elegir 4 porque 4 porque 4 es el mes mío yo soy de abril en mi número favorito y porque no porque no elegir 4 así que voy a elegir 4 en vez de elegir 10 y ser muy rápido en las aplicaciones voy a elegir 4 voy a intentar explicar a fondo qué cosas veo qué cosas necesito qué cosas me hacen y qué cosas siento esto es casi como una relación con un romance porque elegía es bueno se me va vamos a ver voy a comenzar por un serum que es un antioxidante que es un derivado de la vitamina c y es el ascorbid glucoside al solución al 12% este serum en base de agua es una fórmula es un derivado de la vitamina c que es mucho más estable como ya sabemos en la vitamina c es un gran antioxidante que tiene múltiples beneficios para la piel desde la protección del estrés oxidativo de la protección de los radicales libres además de que nos ayuda a la síntesis y la producción de un colágeno del colágeno y la elastina en la piel que tanto necesitamos tengo vídeos hablando en profundidad de lo que son los antioxidantes y simplemente este es el que yo me quedo este es el que yo utilizo van saliendo otros ingredientes activos que también prometen que ser muy estables y muy potentes pero por el momento para las necesidades que yo tengo y por la textura que tienes que envase agua yo me quedo con el ascorbid glucoside al 12% lo que yo espero de este serum es que me devuelva una luminosidad a la piel cuando la tengo más apagada hay veces que por falta de sueño por falta de hidratación por estrés por la alimentación por lo que sea hay veces que mi piel puede verse un poquito más apagada más tristona básicamente la piel se pone a veces tristona no sabemos por qué así que cuando me la veo así que es que quiero tener la piel un poquito más más jugosa más brillantita un poquito más bonita más luminosa utilizo este esta solución que está pensada para dar brillo dar luz a tu piel yo la utilizo normalmente por la mañana una dos o tres gotas esto lo puedes utilizar después de tu limpiador y de tu tónico puede este serum y lo puedes poner antes de crema más pesada otros aceites yo por la mañana normalmente no utilizo aceite lo que sí utilizo es el proyecto solar y funciona bastante bien no me hace nada raro ni ni funciona mal la fórmula es una muy buena manera de incorporar un antioxidante por la mañana que no tenga la sensación de grasa de muchísimos de los antioxidantes que tenemos en el mercado que son muy potentes por supuesto pero la textura es muy grasa este en concreto es un serum de agua que no te va a aportar ningún tipo de sensación pero si va a tener todos los beneficios de este derivado de la vitamina c abajo dejaré todos los enlaces con los precios para que podáis también vosotros cotillear y decidir entre vosotros y decidir entre la amplia gama de derivado de la vitamina c o vitamina c cuál se amolda mejor a tus necesidades a mí no me causa ningún tipo de sensibilidad ni me pone la piel roja ni me pica como puede ser la forma directa del ácido del ascórbico que si siento a veces pues la piel que tenga más y la parte más irritada de la nariz a lo mejor en invierno o que la tenga más seca si es posible que me dé esa sensación de hormigueo de sensibilidad con esto yo digo que no siento nada de eso y por eso es uno de mis favoritos a simple vista de ordinaria y tiene 800 mil millones de ser un todo parece ser un todos los botes que ven parecen ser un son todos muy parecidos madre mía esto es un lío lo es así que si me preguntas cuál es mi ser un favorito de ordinaria tiene varios ser un entre entre ellos tiene ser un diácido hialurónico ser un con principios activos que nos van a ayudar a tratar ciertas cosas como puede ser por ejemplo la niacinamida como puede ser por ejemplo el ser un de ácido salicílico hay distintos ser un como ya estáis viendo el buffet pero si hay un ser un que se ha hecho mi favorito y por eso os digo que no puedo decir que estos cuatro favoritos que seleccionan sean los favoritos mío dentro de dos años porque este en concreto se lanzó hace poco y ya es uno de mi favorito que es el serum de buffet al con copper al 1% esto es el antiguo buffet con una versión mejorada y le han añadido un 1% de péptido de cobre tengo ya un vídeo hecho en el canal donde explico a fondo su beneficio donde podéis casi vamos ver con vuestro propio ojo que hace este serum creo que ese vídeo es bastante informativo y os recomiendo que si estáis empezando a utilizar serum os va a venir muy bien ese vídeo al igual que las guías que voy haciendo cada año de la firma de ordinaria y porque sé que os ayuda mucho y os gusta mucho un vídeo que gusta mucho mi canal también tenemos el vídeo ya de buffet con copper al 1% sin duda es el serum que después de un mes estoy viendo mayores resultados mejores resultados yo creo que lo que me seguís por el canal desde siempre sois capaces de ver mis cambios en la piel si he perdido peso si cogíos y tal porque me estáis viendo constantemente durante todos los meses así que si si os acercáis un poquito más en la cámara yo creo que podéis ver que mi piel está mucho más más hidratada las pocas líneas de expresión que vamos teniendo se han suavizado pues yo no diría un 50 por ciento pero se han suavizado bastante mi piel la siento más firme y digamos lo que es el manto de la piel está más grueso tengo más tengo la sensación de que tengo la piel un poquito más mullidita no tan pasa tan apagada y secona que al final deshidrata y se queda la piel como seca que parezco más viejo de lo que soy creo que en conjunto de todo lo que estoy haciendo que vamos lo vais viendo en el canal que son los peeling y demás el retinol el gran activo retinol y que luego hablaré de él este producto en concreto buffet si noto que me está haciendo y si noto que merece la pena pagar los 28 euros 30 euros que cuesta volver a comprarlo probablemente sí y la única la única pega que tiene es que no es un retinol no es un producto que a priori te dé sensibilidad pero debes tratarlo casi como como si fuese un retinol me explico por qué porque no vas a poder mezclarlo con con potentes antioxidantes como puede ser la vitamina c pura no vas a poder mezclarlo con el retinol es debido a que los péstidos y es algo que que confunde mucho y el normal y a mí también me pasa si consulta los regimes que hay en la página web de ordinari antes de lanzar el producto de buffet estaba el buffet normal y te ponía que la rutina de noche de pieles maduras o pieles con signos de envejecimiento y de arrugas podías utilizar el buffet y el gran activo retinol en la misma en la misma rutina creo que todavía sigue el agua lo podéis comprobar pero desde que lanzaron la versión con el péptido de cobre ya nos recomiendan que eso se mezcle una de vosotras no recuerdo ahora mismo el nombre perdón me escribió por mensaje diciendo yo lo mezclo y no pasa nada a ver no no es que te vaya a quemar la piel y te vaya a pasar nada simplemente es el hecho de que las fórmulas sean más compatibles o menos compatibles y se puedan neutralizar y puedas al final perder efectividad de los productos además de si es buffet puede causar sensibilidad a ciertas personas y le añadimos esa esa vitamina c o ese retinol vas a multiplicar por dos o por tres la probabilidad de que ese producto te dé sensibilidad te cause rojece te causa al final algo que no queremos que ocurra en nuestra piel vale si tú te arriesgas a probarlo pues desconozco si multiplicará los beneficios del de los serums pero seguramente no creo que trabajen bien en conjunto ya os digo es algo muy confuso que hice yo que escribía laboratorio a la parte de preguntas de ordinario y desde 100 y me contestaron lo que os estoy diciendo que no es recomendable mezclarlo el buffet copper con la misma rutina con ningún ácido fuerte con algún ácido directo como puede ser el ascórbico o incluso con los retinol vale pero sin duda es un pedazo de serum es un serum para mí comparable a serum de gama alta es un serum que te va a mejorar la textura visiblemente la piel se va a ver mucho más hidratada me han hecho hace poco un test de esto que te ponen la maquinita esta y te mide el nivel de hidratación y no me ha salido tan deshidratada como anteriormente me ha salido que siempre han dicho tiene la piel deshidratada así que creo que algo sí que está haciendo este serum y yo visiblemente si lo noto que tengo la piel visiblemente más bonita y ahora vengo a hablar de un producto que he recibido recientemente de clarins es de la línea men está pensada para nosotros para las pieles de los hombres y es un es un hidratante textura gel súper hidratante pero muy ligera y que no me da la sensación de pegajoso que es algo que me gusta mucho este gel súper hidratante nos viene en un formato de pan de 50 mililitros que es algo que me encanta y tiene una sensación al ponértelo lo primero que notas una sensación de frescor bastante agradable especialmente para esos días que nos hemos afeitado y tenemos la sensación de irritación es algo que he notado que me que me sienta muy bien y es algo que quiero destacar es una hidratante muy ligera pero que protege a la piel también de toda la contaminación y va a ayudar a que tu piel se vea llena de energía y revitalizada ya desde la mañana lo puedes utilizar por la mañana y por la noche el gel super hidratante de rostro de hombre de clarín lleva un complejo herbal que nos va a ayudar a mantener esa hidratación en la piel en concreto lleva una combinación de siempre viva mayor bio es una planta dotada de un alto poder hidratante y es capaz de retener agua incluso las circunstancias más extremas así que es un ingrediente muy interesante para añadir a las pieles más deshidratadas además de llevar un extracto que en mi vida había escuchado que es el calanchoe bio que es un activador de la hidratación natural de la piel lo podemos utilizar y ya como digo que por la mañana y por la noche yo en concreto este tipo de textura un poquito más ligera me gusta utilizarlas por la mañana porque sé que no me van a dar tanto brillo pero me van a mantener la piel hidratada que es lo que yo necesito por la mañana además de ayudarnos a proteger la piel de toda esa contaminación que está flotando en la ciudad y que no queremos que acabe dentro de nuestros poros y nuestra piel se ensucie y reaccione a esos contaminantes además lleva un complejo clarín que está pensado especialmente para calmar esa sensación de quemazón y de ardor en la piel cuando no hemos afeitado así que justo por eso es por lo que más me gusta a mí este gel es un gel que puedes utilizar en cualquier momento del día que te va a hidratar que te va a mantener la piel protegida sin la sensación de llevar crema pero además te va te va a aliviar esa sensación de quemazón y es muy refrescante así que muchísimas gracias clarín por haberme enviado este fabuloso gel hidratante para hombres lo voy a disfrutar y especialmente los primeros en los próximos meses de calor seguramente sea uno de mis favoritos ahora los próximos meses que ya empieza a hacer días calurosos en la en málaga y va a ser uno de mis productos que no me van a faltar en mi rutina de día continuando con mis favoritos de de ordinari ahora voy a hemos pasado de los serum de un serum de una vitamina c que es un derivado y el serum el serum para mí el serum hola ha llegado el serum a tu casa pues ese es el serum es el buffet al cop con copper ahora vamos a voy a hablar de los dos ser un que yo utilizo cuando quiero mejorar la textura mejorar la hidratación quitarle años a la cara básicamente quiero rejuvenecer la y que dos productos recurro cuando quiero atacar eso en concreto y normalmente eso ocurre vamos normalmente no eso ocurre en el invierno cosmético yo ya le lo he definido así para mí no hay primavera ni otoño cosmética está el invierno cosmético y el verano cosmético el verano cosmético para mí empezaría desde marzo a octubre noviembre noviembre depende del año y el resto de los meses es el invierno cosmético es cuando llueve hace estar el día oscuro freo triste si en tu país tiene más invierno cosmético que verano cosmético ahí ya tú sabrás cuáles son tus meses de sol y de calor de pico y demás pero para mí en málaga mi invierno cosmético comienza en noviembre y acaba en febrero ya no tengo más no tengo más tiempo para utilizar estos productos que también me van que tanto cambian mi textura de mi piel tan visiblemente hacen cosas pero no puedo utilizarlos en los meses de más sol porque me puede hacer el efecto reverso mancharme la piel envejecerla por el sol dejarla delicada y que el sol al final me castigue la piel para haberme venido arriba con los productos cosméticos de ordinario que me creo yo bloguera el producto que por el momento nadie es capaz de mejorar de mandar este al carajo de que la gente deje de comprarlo que la gente deje de amarlo y la gente deje de alabarlo es el peeling al 30% de ácido HAA o los ácidos alfa hidroxiácidos o los ácidos AHA como digo yo AHA y un 2% de ácido BHA que es ácido salicílico cuando lo utilizas por la primera vez vas a notar sensaciones te vas a hacer mi dica vas a pensar que se te va a caer la cara cacho pero si haces una prueba un test en alguna parte de tu piel que no sea tu cara y me puso una suscriptora me puso oye Al que tiene que ver la piel del brazo o la detrás de la oreja con tu cara vamos a ver tener que ver tiene que ver porque es tu piel a no ser que te hayas hecho un injerto de otra persona que no creo que sea el caso es tu piel el grosor y demás es distinto hasta ahí estamos de acuerdo pero si eres alérgica o alérgico a un componente te va a dar reacción en cualquier parte de tu cuerpo pues preferiblemente que te de reacción en tu pierna o detrás del cuello a que te de reacción debajo del ojo ya puesto a que se ponga feo algo o puesto a que se ponga lleno de roncha o sensible prefiero ponerlo aquí que aparte no le da mucho el sol porque va con ropa a tener la sensibilidad y la quemazón aquí si tu no sabes si eres alérgico o sensible a ciertos componentes de la cosmética ese test de compatibilidad o de alergia como quieras llamarlo lo puedes hacer con cualquier producto cosmético que te vayas a poner en la cara que no conozcas si te funcionan a ti o no no pasa nada lo puedes hacer lo utilizas si son 10 minutos lo pones 10 minutos lo quitas y esperas 24-48 horas para hacerte en concreto este peeling porque este peeling es potente esto lleva casi lleva un porcentaje muy alto de ácido glicólico y vas a notar que eso pica que hay como hormigas que hay como electricidad lo típico que te da ganas de rascarte pues eso te puede pasar con este peeling si la primera vez que lo utilizas imagínate que yo paso el verano cosmético sin este producto espero que llegue el invierno y es casi de los alicientes de en plan vayan que ya está empezando a ser invierno que Málaga se pone más feita se pone muy triste la verdad no tiene nada que ver mi ciudad en verano que en invierno el soda alegría a la ciudad hay ciudades que les da igual que no cambian pero Málaga para mi opinión se pone muy fea pierde mucho nubla y con lluvia así que lo único que me lleva me viene un poquito arriba son los ácidos los ácidos esto es algo que me alegra el invierno vale y si lo que os decía después de llevar todo el verano sin utilizar productos como este la primera aplicación es maravilla porque te libera te deja la piel súper bonita pero cuando llevas utilizando dos o tres aplicaciones es que tu piel cambia es que tu piel se ve renovada se ve relajada las arrugas son mucho menos profundas la piel parece mucho más hidratada y en el fondo eso es lo que queremos yo creo que no hay no hay producto ahora mismo en el mercado que con una única aplicación de 10 minutos te cambie tanto la piel visiblemente como cambia esto a ver no penséis que hubiera rejuven hace 10 años porque no estoy diciendo eso no tiene nada que ver con la firmeza ni con las arrugas profundas ni nada pero es que yo me lo he puesto más condensado por un lado y al quitártelo y he visto que me ha hecho más efecto por un lado y la piel se ve visiblemente más pulida por ese lado eso me ha pasado también cuando me echo por aquí y luego sé que debajo no tengo hay algo ahí que el brillo como refleja luz la piel lo jugosa lo rejuvenecida que está se nota visiblemente que por ahí no he echado para que os hagáis una idea de lo potente que es esto las sensaciones son parecidas como si echase un poquito de limón en la cara ¿vale? es algo ácido algo que tiene como limón que escuece que te acostumbra pero que no te va a cocer más ni te va a hacer una quemadura más profunda a no ser que sea alérgico o sensible a esos productos ¿vale? la primera sensación lo digo porque hay personas que son como muy muy médicas para estas cosas incluso mi amiga intenta ponérsela ¡quita, quita, quita! y no se tiene siquiera de mí ¿vale? así que es normal pero esto se soluciona haciendo una prueba de compatibilidad un té antes de ponerlo recordad que tenéis que aplicarlo con la piel limpia y la piel seca seca por completo si tienes que esperar te espera si tienes que utilizar una toalla o un papel lo utiliza si quieres secarte con el secador en modo frío para asegurarte de que no tengas humedad en ninguna parte que retenga humedad como puede ser por el pelo hazlo una vez que tengas la piel y las manos secas lo puedes utilizar tenéis un vídeo ya reciente de mí aplicando este producto así que también lo voy a dejar arriba para que lo podáis ver al final del vídeo y podáis seguir ampliando información y antes de hablaros de mis últimos favoritos de Ordinary os quiero hablar de este maravilloso gloss que me ha enviado Bobby Brown de verdad es que se puede ser más bonito más bonito el color y el package llámame ya el simple hecho de que salga completamente limpio el gloss me parece de agradecer el tono que me han enviado es el freestyle que me parece un tono muy bonito es un coral y lo voy a picar justo aquí y ahora os comento que es esto esto es un gloss esto es una infusión de aceites esenciales súper hidratantes que van a dar una puntita de color a tus labios y van a dejar tus labios completamente hidratados de una sola pasada los tiene de 12 tonos como os comentaba el mío es el freestyle y los hay desde los nudes a los más rositas pasando por los chocolates por los rojizos por los por los tintos entre ellos se llaman sweet talk free spirit in the bath new romantic force of nature love letter wild card freestyle que es el mío hostrick slow jam rock and red y after party aquí tenéis todos los tonos que están disponibles el mío es este de aquí que es el freestyle como ya estáis viendo y yo lo que me hago para no aplicármelo así que quedaría demasiado glossy me lo aplico en la palma en la mano y luego a pequeños choquecitos pues me lo pongo en la parte de los labios que sé que necesito es hidratación así que muchísimas gracias Bobby Brown por haberme enviado este crash oil infused gloss me encanta de verdad el formato el package es precioso la sensación muy poco pegajosa de gloss se agradece y el tono me encanta el freestyle me parece precioso me recuerda a un coral es un tono coral diría yo y la verdad que queda muy bonito con cualquier maquillaje os voy a dejar abajo en las cajitas de descripción el enlace para este gloss y quiero que me digáis cuál es vuestro tono favorito para mí sin duda es el freestyle tengo curiosidad de saber cuál es vuestro tono favorito a mí es que me encantan los corales es algo que me parece precioso me parece algo más elegante que el rojo últimamente y yo soy adicto al rojo mi color fetiche por así decirlo a nivel artístico es el rojo siempre que hago alguna creación de algo lleva rojo el coral creo que está siendo mi nuevo rojo y por último ya voy a revelar tararán tararán el último favorito es el Gran Afti Retinoids al 2% ¡BIEEEE! sí este producto es un derivado de la vitamina A es un producto que utilizo de hace tiempo ya lo utilizo diría yo ya creo que llevo utilizando los 2 inviernos y me encanta me encanta desde el primer día no es tan visible no es tan bestial el cambio como te ocurre con el peeling de los ácidos AHA al 30% pero es algo que va progresivamente mejorando visiblemente la apariencia de tu piel y va a trabajar múltiples beneficios también tenéis un vídeo de cómo utilizar los retinoids y sobre todo lo que os quiero recalcar aparte de los beneficios lo bonito que es saber tu piel es lo importante de utilizar el factor de protección con estos últimos serums que os he hablado de mejorar la apariencia de vuestra piel de retocturizar vuestra piel y de tratar intentar de tratar las arrugas es parte del juego si no eres capaz de llevarlo a cabo mejor no te metan estos productos berenjenales es mejor que te mantengas utilizando el protector solar que va a ser tu mejor amigo todos los días del año y por la noche vas a poder utilizar productos que te van a ayudar en conjunto con el protector solar si el protector no está estos productos ni siquiera debería tener acceso es como si no estás matriculado no tienes acceso al profesor tal o el profesor tal si no te has puesto el protector solar que es la matrícula del instituto si no estás matriculado no tienes acceso a esto esto no puedes utilizarlo el AHA tampoco vas a poder utilizarlo así que depende de ti podré matricularte con tu protector solar del 50 por la mañana todos los días y si te puedes relajar y entrar en esta clase de cosmética y elegir productos que sean retocturizantes para tu piel ¿por qué me gusta este producto? porque es un derivado de la vitamina A es un derivado de los retinol que no me causan sensibilidad a corto plazo a los pocos días ya noto que el sol me está molestando especialmente en la cara que hago algo y parezco que tengo la cara roja que mi amiga hace croffie y se le pone la cara que es un tomate vale ese es el retinol pero que te pones a tomarte un café y en vez de estar de cara al sol te apetece ponerte de vuelta porque notas que el sol te está quemando ese es el retinol así que imagínate sin utilizar protector solar no te da la sensación de quemazón ni de irritación como otros retinoles puros te pueden dar por su potencia de ordinaria he hecho una versión del retinol típico de toda la vida pero una versión que yo diría que es 10 veces menos potente estas son suposiciones mías esto no me lo ha dicho nadie ni nada pero si os dais cuenta el retinol en estado puro el porcentaje es 0.2 0.5 o 1% este porcentaje en concreto es del 2 muchísimo más superior que el del 1% que es el más fuerte disponible en el catálogo de ordinaria de retinoles directos para mi esto que es un 2% si lo le quitamos si fuese 10 veces menos potente sería un punto un 0.2 madre mía yo no sé si alguien me está entendiendo si alguien se ha perdido si se ha mareado ya directamente pero este derivado es 10 veces menos potente que el retinol puro por eso tienen que ponerle 10 veces más para que sea comparable al efecto del retinol puro por eso esto es un 2% y el retinol puro es un 0.2% el más bajo ¿me entendéis ahora? después esto sube al 5% que para mi opinión es comparable al retinol puro al 0.5% eso es lo que quería decir madre mía que complicado soy tiqui tiqui tiquita textura no es en aceite es una emulsión lo cual lo cual me viene mejor a mí a pieles más jóvenes o pieles más más neica o con mayor cantidad de sebo con pieles un poquito más grasientas y si tu piel es más seca a lo mejor si te viene bien la versión en aceite pero yo os recomiendo que comenceis por los porcentajes más bajos no confundáis el 0.2 del retinol con el 2% el 0.2 de retinol es más bajo porque no va a ser este es más este es más suave este causará menos sensibilidad así que yo os recomiendo que comenceis con el gran active retinol al 2% y si queréis más caña lo subáis al 5% y si queréis más caña comenceis ya con el 0.2 de retinol 0.5 retinol y 1% de retinol al final de esa carrera cuando ya eres triatleta así que beauty espero que os haya gustado el vídeo de hoy espero que os haya servido de ayuda que os haya valido la información que os he dado honestamente estos son mis productos de ordinary que se me dicen tienes que elegir solo 4 productos estos son los 4 que yo voy a elegir ahora mismo dentro de unos meses si cambio de opinión o lo haré saber si hay algún producto un nuevo lanzamiento que me vuelva loco que me vuelva loco que me vuelva loco también lo voy a decir y como de curiosidad me he paseado recientemente he estado en la tienda la farmacia de Kiehl's y he comprado un montón de productos y estoy preparando un vídeo en especial Kiehl's lo he pagado pero yo nadie me ha invitado a nada pero quiero también probar su cosmética quiero hablaros de ella y así que los próximos días veréis seguramente alguna información en Instagram si no te puedes esperar a ver el vídeo de Youtube te invito a que me sigas por Instagram y os mando un beso enorme te veo ya en el próximo vídeo y que seas muy feliz adiós en el próximo vídeo ¡Gracias!